¿Qué pasa gente? Aquí está hoy de Shiny, esto es un nuevo vídeo, bueno como veis en el título Vamos a ver la mejor forma, ¿vale? gente a hacer Shiny Hunting en el subsuelo, ¿vale? Bueno, este es un vídeo que tenía atrasado ya que hice un Shiny Hunting de más de 36 horas que tenéis en la descripción, ¿vale? Que lo podéis ver, no todas las 36 horas, pero podéis ver en el momento en que me sale Shiny como reacciono con la cámara puesta, ¿vale? Yo estoy, ahora me pongo mi cámara, ¿vale? Yo estoy aquí, ¿vale? Se me ve, pero no quiero hacer el vídeo con la cámara porque me es más fácil hacerlo así, ¿no? Entonces, vamos a explicarlo todo, ¿vale? Todos los tips, todos los consejos, ya que yo actualmente, ¿vale? A un día de hoy, que han pasado como dos, tres semanas desde que hice el primer vídeo, soy la persona que más sabe del subsuelo, ¿vale? En Shiny Hunting, actualmente soy la que más ha estado, tanto en directo como para sacar el Pokémon, como explicándolo, ¿vale? En habla hispana, por lo menos en habla hispana, soy el que más sabe, entonces voy a explicar todo lo que pueda, ¿vale? Sobre el nuevo método, bueno, nuevo método, sobre este método, ¿vale? Que es el de subsuelo Entonces, por partes, lo primero, ¿vale? Mi recomendación, que esto es bastante importante Es que os vayáis a Ciudad Betusta, ¿vale? Pongo esta ciudad como ejemplo, ¿vale? Puede ser otra ciudad, ¿vale? Porque ahora veremos el primer tip, ¿vale? Yo elijo esta, ¿vale? Y yo me voy a venir aquí, ¿vale? A esta parte de aquí, que es en la que hice mi Shiny Hunting, ¿vale? Dependiendo, a ver, si queréis otra base, pues a otro lugar, os vais a otro lugar, ¿no? Pero yo, en principio, me vendría aquí para empezar, ¿vale? Porque hay bastantes necesidades que ir Y tenéis un spawn de Diglets, ¿vale? Ahora explico por qué lo del spawn, ¿vale? Luego, como segundo tip, segunda opción, ¿vale? Os recomiendo, aunque no es el todo necesario Llevar un Pokémon con fuga, ¿vale? Porque así vais a huir de los combates a la primera Incluso si el Pokémon no es Shiny o no tiene afecto, ¿vale? En este caso este sí que tiene afecto, ¿vale? Es mejor porque así la animación del afecto, ¿vale? Del Pokémon os la saltáis y lo hacéis de forma más rápida, ¿vale? También es importante eso, entonces, de momento el Pokémon con fuga, ¿vale? Como tip número uno Y irnos aquí como tip número dos, ¿no? Realmente Luego también podéis hacer otras cositas que os iré explicando Entonces, os cuento la clave de este método, ¿vale? Bueno, tenéis que ir al subsuelo, lógicamente, ¿vale? Para ello, pues no lo tengo asignado, ¿vale? Asignaos el kit explorador, ¿vale? Me lo voy a asignar ahora porque lo quité por una cosa, ¿vale? Lo asignáis, ¿vale? Donde queráis Y lo usáis, ¿vale? Entonces Le dais a Internet, muy importante, ¿vale? Si no el método, pues lo podéis hacer, pero es muy, muy largo de hacer Daís a entrar, ¿vale? Todo esto ya lo sabéis, de otra gente ya lo ha explicado, ¿vale? No es nada nuevo para vosotros Pero hay otras cositas que no vais a saber, ¿vale? Porque lo sé yo Porque lo he visto, ¿vale? Han pasado semanas He visto gente que ha subido vídeos Diciendo que es la guía definitiva Pero realmente no lo es Porque la gente que ha visto cómo sacaba yo el Gible Se ha dado cuenta de cuál es la guía definitiva, ¿vale? Y es la del loco que se ha pasado 36 horas en directo, ¿no? Entonces, a ver Iríamos aquí, ¿vale? Esta es mi base Y diréis, pero si tu base está aquí ¿Cómo voy a hacer yo una aquí? Porque no siempre vas a tener una base aquí Habrá momentos en los que no Y las bases no es como que hay una base aquí y tú no puedes Normalmente eso no pasa Tú entras y sales hasta que hay una base aquí libre Y cuando la hay libre Tú la haces aquí y ya siempre se te queda aquí, ¿vale? Entonces, eso es lo primero Lo segundo, ¿vale? Es ponerte estatuas, ¿vale? Estatuas Conseguir un poquito antes De los Pokémon que quieres que te salgan, ¿vale? Del tipo de Pokémon que quieres que te salgan En este caso yo tengo aquí puesto Pokémon tipo Psíquico Y Ada, ¿vale? ¿Por qué? Pues no lo sé Querría que me salgan algún Pokémon tipo Psíquico O Ada Creo que era Rals el que estaba buscando, ¿vale? Por un tema que ahora os explicaré, ¿vale? Entonces, aquí los tengo, ¿vale? Porque esto aumentará la probabilidad De que te salgan Pokémon de ese tipo, ¿vale? De ese tipo No Sinis O sea, la estatuas Esa verde Togepi que veis ahí No es que tenga posibilidad de Sinis Eso quitaoslo de la cabeza Porque no es así Es solamente el tema de Del tipo del Pokémon, ¿vale? Eso es como siguiente punto Lo de la base aquí es porque hay una cosa Que se llama Spawn de Diglett, ¿vale? Como veis yo cada vez que salgo y entro De la base Aquí no hay Diglett ahora mismo, ¿vale? Por mala suerte Pero normalmente Suele haber de 1 a 2 ¿Por qué? Porque para hacer este método Tenéis que llenar la barrita Que tengo yo arriba a la izquierda Como podéis comprobar ahora mismo, ¿vale? Esa barrita tiene que estar llena, ¿vale? Los Ductrios valen por 3 ¿Vale? Cuando esa barrita se llene Tenéis 5 minutos Porque estáis online Para hacer encuentros Con un por 2 De probabilidad de Signing Es decir, en vez de ser Bueno, la probabilidad La pondré escrita en la pantalla Porque no me acuerdo No me la sé Pero es un por 2, ¿vale? De Signing Es un por 2 Entonces, así vais Entonces, ¿qué pasa? He cogido a la 4 Diglett Pues yo entro Y salgo Y como estoy situado En un sitio En el que hay 2 Spawns ¿Vale? Aquí vuelvo a salir Y así Sucesivamente Hasta que la barra se llene ¿Qué pasa? La barra No se llena No me gusta Como está esta barra Porque está a 23 Y 23 ¿Qué está a 23? Esto no lo veo Ah, perdón Está a 13 Es que lo veo mal Porque la pantalla está cortada Está a 13 Y me parece poco Vale, 13 es poco No me gusta Pues cojo Y subo, gente ¿Vale? ¿Y por qué subes? ¿Vas a perder los Diglett's? Sí Voy a perder los Diglett's Pero lo que hago Es rápidamente Uso otra vez El Kid Explorador De internet O rápidamente O lentamente Vale, da igual Realmente Digo rápidamente Por decir Realmente es tontería ¿Vale? Lo podéis hacer Aunque tardéis media hora En volver a bajar Es indiferente Volvéis a bajar Y ahora en este tiempo de aquí Vais a coger un Diglett's ¿Vale? Sí podéis Entonces podéis venir A coger un Diglett's Lo cogéis ¿Esto por qué lo hago? Porque ahora la barra Se empezará Empezará a contar Como veis Por donde esté La sala online En la que habéis entrado Hay salas infinitas Entonces Cogéis un Diglett's Porque en el caso De que la barra Esté en 39 o en 40 Os cuente ese Diglett's Por si acaso ¿Vale? Como veis aquí hay otra base Entonces yo lo que hago Es cojo ¿Vale? Y vuelvo a A entrar a la base Pues como veis Faltan dos Diglett's ¿Vale? Y lo que hago Es lo siguiente ¿Vale? Vais a ver No los 5 minutos Supongo que lo cortaré ¿Vale? En el vídeo Pero vais a ver Como hago un pequeño Shiny hunting Ahora mismo ¿Vale? En directo Porque estoy grabando El vídeo ¿Vale? No es un directo Pero me entendéis Que no es tal ¿Vale? Suena la campana Ahora tenéis Un por dos De que si picáis piedra Os asimiláis Os salen Pokémons Con Estatos de Pokémon Verdes ¿Vale? Para ese aumento De probabilidad De que se haga un Pokémon De ese tipo ¿Qué pasa? Imaginaos que yo quiero Me lo voy a inventar ¿Vale? Ahora de aquí no me interesa Ninguno Imaginaos que yo quiero Ahora cuando el otro os lo digo ¿Vale? Que yo quiero un Pokémon De aquí El que sea A mí me interesa Ledian Bueno Ledian no Que es una mierda Perdóname por eso Gente Me interesa Mira Rals Me interesa Rals ¿Vale? Voy a ir a por Rals Vale Voy a por Rals Que es el que A mí me interesa Y el Aimos de Rals Tiene un por dos De probabilidad De Shiny ¿Vale? Entonces yo lo que hago Es que no es Shiny Pues cojo y huyo Y salgo Y entro Hasta que salga Otro Rals ¿Vale? Esto es así No hay forma De No hay forma De aumentar O sea De que No hay ningún tipo De secreto Para que salga Salga El Shiny ¿Vale? A lo mejor Ese Gible Es Shiny Yo no lo sé Porque no lo miro ¿Vale? Entonces Así ¿Qué es lo que pasa? Cuando te pasas La Poké es nacional También es importante esto Sale más Pokémon Y es más complicado Conseguir el que tú quieres Yo de Shiny Lo hice antes Y entonces había Muchísimos Gibles ¿No? Ahora no es tan fácil Entonces yo lo que voy a hacer Gente Es hacer un poquito De Shiny ¿Vale? Para que veáis De los Pokémon que sean Me dan igual Si me sale un Shiny Sería súper Hiper Increíble Porque literalmente Estuve 36 horas Para sacar a uno ¿Vale? Ahora diré mi opinión Sobre si merece la pena o no Pero básicamente Este es el método No hay más ¿Vale? Salir y entrar Y ir buscando el Shiny ¿Qué es lo que pasa? Tenéis que más o menos Tener en la cabeza Cuántos encuentros Podéis hacer Del Pokémon que queréis En función Si tiene habilidad No tiene habilidad Y demás Para de esta forma Saber cuándo tardáis ¿Vale? ¿Por qué? Porque la última vez Que entréis En la sala Cuando toque la campana Debéis de mirar Todos los Pokémon Que haya ¿Por qué? Porque una vez Tú entras en la sala Este Tauros No es Shiny ¿Vale? No lo es Pues Ya se sabe Que no es Shiny ¿Por qué? Porque ya está determinado Según yo he entrado Por la puerta Si este Farfetch'd es Shiny Lo va a ser Lo mire Dentro de 50 años Apague la consola O no Si puede guardar la partida Claro Este Farfetch'd Ya va a ser Shiny Si es que lo es Y si no lo es Da igual lo que yo haga Porque va Nunca va a serlo Nunca Jamás Porque ya ha entrado En la sala ¿Me entendéis? Entonces Cuando el tiempo Finalice Que ahora mientras Lo finalizará ¿Vale? Todos los Pokémon Que estén Dentro de la sala Cuando el tiempo Se agote Y la barra Que veis a la izquierda Arriba Vuelva a la normalidad Ya se sabrá Si son Shinies O no Entonces Como ya El que queréis Lo lógico es Que si yo quiero un Taurus Solo vaya a ver los Taurus ¿No? Porque es el que yo estoy buscando Quiero un Taurus Shiny Entonces Yo para ahorrar tiempo No voy a mirar todos los Pokémon Voy a mirar solamente los Taurus Pero cuando se acabe el tiempo Y yo esté dentro de la sala Porque imaginaos Que yo huyo de este Taurus Huyo de él ¿Vale? Y cuando huya de él Me sale un Pokémon Que O sea Perdón No hay más Taurus Huyo de él Y aquí no hay más Taurus Entonces ¿Qué pasa? Yo tengo dos opciones Puedo salir Porque no hay Taurus Y yo quiero Taurus Y vuelvo a hacer los Deals O puedo aprovechar el que la barra Ya está llena Y mirar otros Pokémon Porque a lo mejor El Taurus no era Shiny Pero el Farfetch'd sí Entonces Así es como se hace el método No hay más No hay forma de hacerlo más rápido De como os he enseñado Recomiendo mucho salir y entrar Varias veces ¿Vale? Como yo acabo de enseñaros ¿Vale? Es lo más recomendable Mucha gente no lo dice Y la gente que de verdad Ya ha hecho este método Sabe que hay que salir Y entrar Del subsuelo Para que la barra Se viene antes Todo el mundo lo sabe La gente que no lo sabe Es porque no ha hecho No ha jugado mucho este método ¿Vale? Para que entendáis Pero básicamente Es como se hace Luego también Podéis equiparos un Ralsh Para que el Pokémon Si el Ralsh tiene sincronía O un Pokémon con sincronía Pase la naturaleza El Pokémon salvaje Esto lo explicaré más adelante Si queréis saberlo Pero realmente El método es así No hay más que hacer ¿Vale? Fijaos El tiempo se ha acabado ¿Vale? El tiempo se ha acabado Entonces ¿Qué pasa? Que yo ahora Si salgo Y vuelvo a entrar Pierdo el por dos Porque lo pierdo Entonces me toca Volver a coger los Diglets Pero ¿Qué pasa? Que yo ya estoy dentro Entonces lo que me compensa A mí Es mirar todos los Pokémon Que haya Todos Y lo podéis hacer en el vídeo Voy a mirar Uno por uno Para saber Si alguno es Shiny ¿Vale? Seguramente no lo sean Pero este D1 Ya tiene un por dos De ser Shiny Para que me entendáis Y el Corsola Que había por ahí Creo que había un Corsola También lo tiene Y así sucesivamente ¿Vale? Es decir Este Dattini Si yo ahora salgo Y entro No tiene un por dos Pero ahora mismo Tiene un por dos De ser Shiny Este Dattini Podría haber sido Shiny Podría haberlo sido Porque está dentro Del aumento de probabilidad Para que me entendáis Y básicamente Creo que si no me estoy dejando Algo así Extraño ¿Vale? Todos los tips Que os podía haber dicho Son Ya están todos ¿Vale? No hay más No hay más tips ¿Vale? Que estos Es la forma más rápida Y falta conseguirlo Y diréis Pero es que yo he visto Una sala En la que En la que La sala esa Hay gente Que hace Shiny Hunting Sí Pero esa sala No es tan buena Yo antes me metía En los directos Me metía Pero es preferible Hacerlo online ¿Vale? Porque hay mucha más gente Lo del Pokémon Con fuga De hecho Si queréis Tampoco es necesario Llevar un Pokémon A del 100 Ya basta Yo de hecho Shiny Cuando lo encontré No llevaba Pokémon Con fuga Llevaba un iPow Que es un Pokémon Muy rápido Y ya está ¿Vale? Y santas pascuas Lo que pasa es que Claro Lo de la fuga Yo lo digo Por si alguien Por lo que sea No tiene facilidad De huir Que huya Pero con un Pokémon A del 100 Ya basta No necesitaréis Un Pokémon Con fuga Yo lo llevo Porque al fin y al cabo Si no podéis Oír por lo que sea Pues es conveniente Seguramente Con el Lugia Shiny Al 100 No tenga problemas Para huir ¿Me entendéis? Pero bueno Yo lo digo Por si acaso ¿Vale? ¿Qué más? Mirad el agua Siempre hay que mirar el agua Sobre todo Si queréis un Pokémon De agua Recomiendo Que si buscáis Un Pokémon De agua No vengáis aquí Porque tardáis Mucho en surfear ¿Vale? Y esto Como comprenderéis Se pierde mucho tiempo En hacer esto Diréis ¿Y por qué lo haces? Pues porque ya Como os he explicado Ha acabado el tiempo Y este barboge Puede ser Shiny Entonces yo aprovecho Ese tiempo ¿Vale? Y así es como yo Lo voy buscando Entonces Lo demás ¿Vale? Ya es todo Agilidad Hasta que se acabe El tiempo Queda por último El surskid Y ya acabaríamos De hacer Nuestro Nuestro método Completo ¿No? Al ver este surskid Que no es Shiny Vale No lo es Me parecía Lógico y normal Que no lo fuese Raro sería Que lo fuese ¿Vale? Con solamente Un intento Entonces Supongamos Que ya hemos Bueno a ver Si no he acabado Pues igual Lo vuelvo a mirar A ver si A ver si puedo ver Todos ¿Vale? Ahora la gente A ver si hay alguno Arriba que no haya visto En el lago de arriba Me refiero A ver No hay Y en el de aquí Me imagino que tampoco Habrá ninguno ¿Verdad? No Vale Ya le vas Pokémon Entonces yo ¿Qué hago? No me gusta Porque está en el número 3 Y el número 3 Me parece poco Entonces como no me gusta Yo lo que hago Es que subo ¿Vale? Subo Y vuelvo a bajar Y así hasta que otra vez La barra se viene Lo voy a volver a hacer Para que veáis Que no es mentira ¿Vale? Pues si hagas sorpresa Es que solo funciona una vez O cosa rara por el estilo ¿Vale? Para que sepáis Que Que funciona de verdad ¿Vale? Vamos a volver a bajar Y como veis Vamos a hacer exactamente lo mismo ¿Vale? Vamos a coger un Diglet En nuestro spawn Que tiene que estar puesto previamente En la ciudad que sea En este caso cojo 3 Vamos a esperar un poquito No podemos movernos Y como veis Se ha llenado a 16 ¿Qué 16? Me parece poco Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer Se me ha ido a la pantalla un segundo Subís y bajáis ¿Vale? Como os he enseñado Y ya está Y este es todo el método Gente Espero que os haya gustado Que os haya servido No hay mejor forma de hacerlo ¿Vale? Tenéis a mis espaldas 36 horas de directo Que he hecho 2.562 encuentros Para buscar al Gible Actualmente En habla hispana No hay persona Que controle más Este método que yo No la hay Porque soy la persona Que más tiempo ha estado Y que más ha hecho Y que más ha explorado Y que más todo ¿Vale? No la hay Así que aquí lo tenéis ¿Vale? Para que os sirva Y espero que Que saquéis vuestro Shiny Eh... Diré mi recomendación ¿Vale? De si merece la pena o no En función De cómo salga este vídeo ¿Vale? Así que nada Espero veros en el siguiente Y espero que os haya servido Y que os guste Y hasta la próxima Adiós ¿Vale? ¿Vale?